qué amor ay el hijo se tiene las trachas de piel el hijo el hijo se hace no diga cosa que lo esta diciendo mi hijo el hijo se hace 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 ah si esta ah es tu novia ese si quieres que sea tu novia no 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 yo te dije que todavía no te había contado no nos ha contado de vos si no se no es que mira pues lo que pasa es que tal vez el vino porque tenia que ver como para que o para algo para olvidar al comanche o algo asi ah ya de que rato esta aqui si si aquel vino con propósito que vos olvides a comanche mi hijo pero que ya te dijo que que ah ya te lo ha dicho ya mi hijo y que quiere la prea amor que no se que yo no se que decir porque como mira pues yo soy una persona y toda la gente me conoce y toda la gente me ha visto que yo andro jugando de arriba para abajo hasta vos a ver como soy yo y por eso es que no se como tomarlo a el ni le dar una respuesta si si o no o algo asi porque imagínate yo le voy a decir si y lo voy a alucinar y despues le voy a hacer otra cosa que a el no le va a gustar se va a sentir mal eh como mal pues pero es que no le ha dicho pero el que se dice que yo sea su madre no se no se ya se la has pedido ya se la has pedido ya ya pero no no da la no da la palabra a ella no da la palabra si como te digo las personas me conocen que soy mas que cada una mal persona vamos no soy buena mujer mas que todo pero en este caso vos le tienes que comentar a el todos tus efectos y aquel me imagino que tiene que que ver que ver primero los efectos de la persona porque vos tambien no sabes los efectos de el tambien osea los dos tienen efectos entonces ahi si los dos se comprenden y ahi si ya pues ya ya la decisión ustedes dos los toma porque no se que pasa los dos tienen y por eso te digo no se no se la verdad no se porque yo algo asi no se como no se si las personas van a comentar algo para que si lo tome yo como novio o algo asi pero que cuanto se vende Nespe? 25 25 ah si esta bien no pero ahi ya es tu decisión tuya porque tampoco lo tenemos de aceptar y toda la onda no que ahi vos decidis o no se tambien cuanto tiempo llevan tambien ahi ya conociendo o que no? si osea que aquel pero vos has visto mirar los videos si pero te diste cuenta que Morela ya ya tuvo una relacion anteriormente con 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 y hacia 8 vio me dijo que se me quería tomar algo y yo le dije que no estaba de goma que quería tomarme una galla vaya vao me dijo y se fue conmigo y se fue a tomar bush estaba vaya a tomar conmigo ajá y de ahi dije a Robinson ajá que si va a llegar Robinson ahi llego y despues que llegara Robinson se puso novado y empezó a temblar estandome celando con Robinson y si todavia ni le acepto no lo acepto y cuando yo no acepte pero tal vez como osea no han platicado directamente asi un bien bien y decir que vos tenes amigos ya le dije porque mira pe mira pe incluso por ejemplo si yo consigo una novia por ejemplo la nueva una novia verdad yo no se si ella tiene amigos entonces me voy a enojar cambia y si ella me lo comenta mira yo tengo amigos ellos son amigos de trabajo entonces yo ahí voy a decir te has dicho si o no si pero ahí te recordaste que te pedí la primera vez y dice que y que se enojo y me dijo ahorita me voy a ir ya me dijo y se fue a la chingada a mi osea que osea que celoso y no le has dado esa oportunidad te voy a decir que si imaginate ya cuando ella sea tu novio por eso osea y por eso que yo vengo a aprender un montón y digo que si o digo que no y por eso es bueno platicar antes cuando antes que des esa palabra porque muchas personas dicen quieres ser mi novia ah vas si esta bien pero no se han platicado de lo pasado y cosas que hay personas que lo pasado te lo sacan cuando hay play ah pues si vos fuiste tu marido o esto y si muchas cosas por eso tienen que platicar ustedes dos yo le dije que yo tengo dos hijos y yo le dije a tu marido mira te lo he dicho te le dije que eso no me importa a mi que te dije le vamos a dar la oportunidad lo presente osea que el dice que no le importa que vos tengas hijos el te quiere y y pues si te quiere a vos tienes que querer a tus dos niños también acuérdate y yo le dije que yo le explico y eso es bueno hablarlo antes porque vos sabes que cuando hay problemas ah pregunten a tus hijos si yo soy sincera y usted me da cuenta que yo me gusta la sinceridad no me gusta andar mintiendo tampoco ni andar diciendo cosas que no son me gusta decir la verdad y decir lo que soy y por eso yo se lo he dicho a él pero si aquel dice que te quiere así ahí tu decisión tuya porque imaginate vos ya tuviste una relación que estuvo re mal re mal vos sabes que estuvo re mal porque así comenzó aquel también que ay si todo eso todo color de rosa otra que le digo a las personas que mejor comenten y que digan que si le acepto o no porque no se no se que te ayuden que te ayuden si vos porque no se si aceptaron o no porque ella me conoce como soy es cierto en todo lo que yo me dicen la chica marido que te va a dar pero vos no no tienes así como ex mujer nada nada vos morir a que le tanteas tal vez nadie se ha tenido ah si no ya no ya cualquiera lo tiene el no ya cualquiera lo va a tener y ya es pasado la única también tuve la única que la quise que se quiera y de ahí nada pero yo la hermana ya he tomado ahí calmado no he querido encasarme de alguien es cierto del amor ya estas encasada no me gusta pero a veces chico ya se que vos le pones el ojo mira te traes personas de por ahí si porque viene yo vine y oye entonces una pones ahí y vine a ver yo te dije Yo voy a hacer tal comisita para venir a verlo Para que ella me quiera Porque también yo no le voy a dar la muerte Incluso me imagino que vos estás malo, estás golpeado Pero mira, él hace el esfuerzo de venir a verte Es como que te está demostrando que tal vez sí quiere algo con vos Pero ahí sí vos tenés que decidir si sí o no Porque Fue un compañero, un tucuquero de mi padrastro Y cuando me vio me dijo Hace ocho fue que me vio y me dijo Yo a vos te conozco Y cómo, dónde me conociste Te conozco Y de ahí iba a ir a bajar el libro Y yo le digo Este es un tucuquero de Dios Y sí, soy tucuquero Y tu padrastro lo conozco Chaparro, que es mi padrastro Así Y le llamó Le dijo Ya me van a saber si hacer cabal Le llamó Y dijo que yo era su hijastra Le dijo Mi padrastro Y ahí hablábamos Pero él me conoce a mí Y ahorita lo dejó aquí ¿Por qué se quede con vos aquí? No, una avenida 3 Ajá ¿Cuánto día tarde te van a ir a traer? Una avenida 3 O sea que no es tu tucuquero que vale pagar el viaje directamente hasta acá Sí, pero como hay tucuqueros que traen personas desde la nueva hasta acá O sea, así es como un viaje Pero yo le pago Pues sí, lo pago Le pago Ah, mi güey Sé que sí, era Morelia Ahí sí Bueno, ahí las personas dirán Yo le voy a dar un beso solo por Solo porque siempre me... No, Morelia, Morelia O sea Te dime algo Así, sinceramente ¿Te gustan muchachos, sí o no? Mira que la regla La semana pasada Ya le regaló Ah, ya le dijiste el regalo Sí Sí, señor Mi güey ¿Cuál es? Ah, o sea que vos se lo entregaste Sí Puchica, va a ver Para demostrar ¿Sos detallista también? Sí, soy así Sí, pero no me quieres Vaya, Morelia Sí, como si es que Lo está tomando muy... Muy... No, o sea, mira Él está dando todo Pues, o sea Él está dando todo Pero vos todavía No estás así como... No estás así como que... No mucho Y se comprende Porque como acaba de pasar Una relación a ley Y no están así como... Tal vez él dice Que ya tuvo su novia Pero ya me imagino Que ya tiene tiempo Así como ella, ¿no? Porque ella acaba de pasar Una relación Le quedó esa... Esa mancha en el corazón No todavía, mira Un beso se lo puedo dar Pero de ahí como él me dijo Lo que acaba de decir Yo la prueba de amar Algo así No sé porque ahí no va Lo que comience la ley Pero ¿Qué es prueba del amor? Pues... ¿Qué es prueba del amor? ¿Qué es prueba del amor? A ver, no sé Ahí no sé explicarlo Pero ¿Quién lo pidió? ¿Vos le pidiste la prueba del amor a ella? ¿Qué? Me sigilo ¿Tú me lo pidiste? ¿Pero qué será? Me pedí para no me dices La respuesta Está de nada ¿Pero qué será eso, güey? ¿Qué será? ¿Es una cita o qué? ¿O... De una vez a... Ajá A Chiplak Chiplak ¿Qué sería? No ¿El Cushin? No, no, y es que no ¿Esto es el amor? Es amor Es amor Pero vos sabés que el amor Ya ven dónde O sea, vos Ay, yo sí ya Ya, ya Ya, yo lo hago Por amor a todo Oh, yo Por amor a todo No, ya que solo a eso Nada más O sea, pero vos querés Que tiene eso Pero sí, estás seguro Con ella Sí, seguro Y tal vez No te van a Enchuflar Y te dejan Hay muchas personas Y yo sé que hay hombres También que ya saben De eso Que tal vez Han pasado Y vos sabés ¿Entonces no saben? Hay muchas personas Que hacen eso Sí, breve Digamos llegando A la hora de hacer eso Y diré Si el de las personas En cambio yo Soy diferente Eso es lo que tiene miedo Que tiene miedo De que como Tal vez como no se conocen También, también Que se digan Tiene miedo Que vos tal vez Solo le pediste eso Y ya Te lo Chichufliste Y te juiste Hay muchas Hay muchos casos Que han pasado así Si aprovechan Por ejemplo Dame prueba el amor Y te juro Hasta casamiento Le proponen a uno Bueno A mí no me llevo A las mujeres Ajá Le proponen matrimonio Y si se las pató Y cae Y de ahí se van Han pasado casos Que hasta aquí En Jabalín Se han visto Muchas veces Y muchas veces Me ha pasado así Por eso es que no Mucho te hagan Y yo creo que hoy Estamos así como está él Y por eso yo pienso Y le pienso Hacer eso Ah Pero mira pues Si vos la queremos Dense así como tiempo Platíquese Platíquese Conózquense 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 Más ustedes Porque ustedes saben Que de un rato A otro Tampoco se conocen Y ni llegas A conocer a esa persona Ni esa persona Llega a conocer a uno Porque siempre hay algo Que no se llega a conocer ¿Vos imaginaste Que dirías Tu mamá ¿Vos? Ahora por abriga Los toques Y no te rías Porque yo estaba Tendo con mi hermano Y me le enseñaste ¿Y vos estarías Dispuesto A dar la cara Por ella? Sí Mira La primera novia Que yo tuve Mande a tener Mis mamás Desde donde Yo hoy día ¿Y de dónde Sos bupe? De De donde Sacaba Hasta el retirado Sé que vos A través de los videos Conociste a la Morelia Sí Dijiste que esa Patosa La quiero Desplumar Mi hue ¿Y ahorita qué? ¿A dónde andamos? ¿O qué? Ah Si no mandaba No sé a qué le diste La porra De la moda No No Yo tomo una mano De ahí andaba Porque tenía Uno desde Ayer De ahí Estaba acá Sí Sumo No aguantaba Hoy yo no estaba Muriendo aquí Aentre Y me dijo No vamos Que me lo invitará Que tomamos Una poca No se me quitará Pero ya O sea que ya tiene Rato de estar aquí En el cuarto Desde la mañana Sumo Sí O sea En el grupo Mandaste un mensaje Aquí hay alguien Que me vino a conocer Y que Bueno yo ni atención Le puse Porque como estaba Ocupado Solo vi el mensaje Y no Y entonces Venía a ver Y vine Para que las personas Se den cuenta También Quien es la persona Que pues Te está intentando Hace unos meses Y después De ahí que comente La gente Que si quiere La gente Puedo O no puedo Darle la prueba Y si la gente O sea Y si la gente Te comenta Morelia Sí Darle una oportunidad Se mire a un muchacho Que Que si quiere Algo hacer contigo Vos sabes que Hay personas Que así comentan Pero Vos tenés que dar cuenta Y vos Tienes la última palabra O sea Por ejemplo Uno te puede poner Un comentario Sí Morelia Ese muchacho Se ve que Quiere algo Ser contigo Darle una oportunidad Eso pasa Ya de último Salen con los problemas Que eso Que el otro Y ahí la misma persona Que te comentaron Te vuelven a comentar ¿Por qué le hiciste caso Morelia? ¿Qué es? Sí Está al revés Vos sabes que Ahí sí saben